Oye, compadito, a ver, ¿cuál era la canción que ibas a cantar? ¿Por qué me haces llorar? Ah, no. ¿Y quién la canta? Yo no pago llorar. ¿Para quién la quieres dedicar la canción? Eh, pues a mi madre que me está viendo que no quiso venir. ¿Por qué no quiso venir? Qué tierno. ¿Por qué no quiso venir? No sé, le doy pena, creo. Le da vergüenza. Le da pena a la mamá. Imagínate si a la mamá se avergüenza de su hijo. No, yo digo que la mamá no se quiso despertar temprano porque está el clima muy feo por ella. Te está apoyando, hermano. Ahí está, ahí está en casita, ahí te está viendo. Mándale un saludito. ¿Para quién más? Para el público presente. ¿Qué va a haber? Público presente. No hay nadie, no hay nadie, pero bueno. Tenemos tres, pero bueno, ahí se la dedican para ustedes tres. ¿Quién más? Para las toallitas. Para las toallitas hermosas que tenemos el día de hoy. ¿Quién más? Y Peter. Y para el jurado. Para el jurado también. Ahí está, Danny Boy, Lars y Choli. ¿Qué más? Y para los camarógrafos que están aquí. Que están bien guapos, dicen los camarógrafos. Ahora sí, camarito, vámonos para allá para que vayas a cantar tu canción. ¿Por qué me haces llorar? Y ahora sí, y esto es Échele Legal. Y vámonos, vamos a ver qué tal canta el primer participante. Y aquí está el grupo legal. Lo más honrado de la música norteña. Para que me haces llorar, que no ves como te quiero. Para que me haces sufrir, que no ves como te... Ay, ok, ok. ¡Eh, por eso! A ver, ven para acá, ven para acá tú. Hasta ni el hielo le quería pegar. Ni el hielo se la rifó. Ni el hielo se la rifó, dijo. Hasta el hielo le sacó. Fue la mejor excusa que encontró para agarrarse del chón. Ten cuidado, cariño. Oye, compadre, el hielo se la quiso rifar contigo. ¡Barbie sobre hielo! Comparito, ni modo, te llevas tus 100 pesos. Y ahorita la oportunidad de que el jurado te haga pasar a la siguiente ronda. Y ahora sí, sabes...